Gracias. Toma, toma, sigue tú, toma, sigue tú, toma, toma, sigue tú. ¡Patria! ¡Patricia! ¿Qué, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo tienes chiquitita? ¿Cómo no tienes chiquiquinga? Hola. ¿Cómo estás tú? ¡Patricia! ¿Cómo estás usted? ¡Ay, Rubén! Si me conoces... ¡Qué sin frecuencia! ¿Estás nervioso? No, 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 no. Que sea chiquita me tiene loca. ¡Cómo no! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Estoy feliz! Eso es lo que yo le digo, Minerva. ¡Siéntese! Yo te cuento la historia. ¡Que mi mamá grita! ¡Vamos a pasar! ¡Bebele otro abrazo! ¡Ay, perrazo! ¡Y Brasil! ¡Trabajando! ¡Siéntese! En una huelga de la Codal hicieron una vez y Felicia nos fuimos, Felicia recogió a Jenny, a mí y a Udia, vamos a ver a Limpio, usted se acuerda Felicia de eso, usted no se acuerda Felicia de eso, usted no le dijiste a mí como él me estaba, eso era una sorpresa, Amantina yo la vi a noche pues, Amantina, ese es mi hermano, el machómetro, aquí está mi marido con su querida abuela y tía, está feliz, yo soy de la familia, él es macho, él es, de Minerva, de Espíritu y María, ahí se le dicen el macho, ahí se le dicen el macho, pero yo no sé de dónde, no sé de dónde, ahí está la patria, la dura, la patria, la patria, la patria, patria ferreira, la patria la perdido, yo mami ahí está patria, aquí está Bonnie, mi Bonnie, mi parcero, mi parcerito, ay Felicia, no, qué coño, qué parcero y parcero, mis amigos, qué parcero y parcero, y la Lore aquí, la Lore, la Lore, la Lore, te voy a dar pecosá, quítate la cara, quítate la cara, entonces enseña el cuerpo, enseña el cuerpo y la cara no, te voy a meter la cara y el cuerpo no, Amor, mira para acá, está lindo mi muñeco, bello, pechocho, no, él no quiso, él dijo, primero yo voy a ver mi, yo voy a ver mi,